El caso es el de Susana Edith Canteros, un adolescente que vivía en su humilde casa del barrio Bosch de la ciudad de Zárate, en Argentina, que concurría a la escuela, según se dijo, que era para personas con capacidades diferentes, ubicada en la ciudad de Campana, que vivía junto a sus padres y sus hermanos. Es tan corta la información sobre el caso que ni siquiera puedo darles muchos datos de ella, ni siquiera la edad les puedo mencionar porque no aparece en ningún lado. Los hechos ocurrieron el 13 de abril de 1996, salió de su casa diciendo que ya venía, se iba a encontrar con un tal Cristian, con quien tenía una cita. Diez minutos antes de salir lo llama al joven y le pregunta si ya estaba listo para encontrarse ahí con ella, y él le dice que sí, que iba para allá, que solo demoraría un ratito. Ella sale de la casa, esto fue aproximadamente cerca de las 10 de la noche. Era un sábado, se dirigió rumbo al Club Pellegrini, un lugar donde se realizaba un baile tipo familiar, esos de club. Ahí se encontraría con este tal Cristian Zorrilla. En la madrugada, ya para el domingo, este joven Cristian llama a la casa de Susana y le pregunta a la madre, quien atiende, a Modesta. Le preguntó si llegó Susi, y después cortó. Este llamado llamó mucho la atención a la familia y de hecho los preocupó. Pero cuando su madre comenzó a darse cuenta de que Susana no aparecía, comenzaron a buscarla por todos lados, de manera desesperada, y estaba muy preocupado por su ausencia, porque además debía tomar la medicación, ya que ella padecía de epilepsia. En primer lugar, a la primera persona que van a ver es a este Cristian Zorrilla, ya que debía encontrarse con él, él debía saber algo. Este le dijo que no había ido al lugar, que no fue al club al final. Dice que no sabe qué pudo haber pasado, y le dio a entender que fue él el que le avisó a unos amigos que él no iba a ir, pero que iba a ir Susana. Amelia Ibarra es la hermana mayor de Susana, es una de las protagonistas de este caso, de esta lucha. Obviamente ya se había hecho la denuncia, por eso Amelia fue con los policías hasta la casa de estos hombres, y ellos dijeron no saber absolutamente nada de Susana. Mientras tanto se continuaba la búsqueda, comenzaron a preguntar por todos lados, algunos testimonios dicen que vieron a Susana en la puerta del club, que otros que la vieron dentro. También dice que la vieron en un kiosco donde pidió agua para tomar las pastillas que le ayudaban a evitar las convulsiones epilépticas. Cuando se realizaba la búsqueda, durante el domingo y lunes, no supieron nada, hasta que el martes 16, el canal de cable Teledelta, canal local, recibe una llamada anónima diciendo que habían encontrado un cuerpo, escondido entre las maldesas de un baldío, en las esquinas de Julio Acosta y Sargento Cabral, a cuatro cuadras del club donde había ido Susana. Lamentablemente se encuentra el cuerpo de Susana, que aparentemente había recibido muchos golpes y tenía varios cortes en sus zonas íntimas. En las primeras horas del día miércoles 17 de abril, el pueblo de Zárate se encontraba completamente conmocionado. Y ya vengo tía, dice, ya vengo mami, dice, me voy ahí junto a Cristian, con Cristian sí. Ella se dio una cita con un chico, y ese chico, incluso 10 minutos antes de salir de la casa, ella volvió a llamarlo por teléfono y le dijo, ¿vas para allá? Sí, dijo, voy para allá. 22 de abril, un testigo dijo que Susana se había subido a un auto rojo, por lo que se buscó a quienes tuvieran un auto como ese cerca de la zona. El juez de menores, quien suplantaba a la jueza de ese momento, Andreini, ordena detener a cuatro sospechosos por la participación en el hecho, luego de allanar una vivienda en la calle Galicia, donde se encuentran dos autos. Las cuatro personas detenidas son Guillermo Pasalachi, Miguel Ángel Patini, Hilda Patricia Molina y Pablo Adrián Romero. Los cuales permanecen detenidos durante 12 días hasta que la jueza Andreini, cuando regresa de su licencia, los deje en libertad. El 3 de mayo, por falta de méritos, aunque continuaban imputados en la causa. Pero después se comprobó que los detenidos tenían un auto rojo, pero que era viejo, era un Peugeot, pero al parecer el auto en el que habían visto supuestamente a Susana sería mucho más nuevo y de otra marca. Ahí se realiza la primera de muchas marchas del silencio, pidiendo justicia por lo que le había pasado a Susana. Los estudios en el cuerpo dicen que la víctima presentaba huellas de trompadas, arañezos en el rostro, fractura maxilar, lesiones en todo el cuerpo, heridas hechas con objetos cortantes en la zona íntima, efínteres destruidos, hematomas en las rodillas que harían pensar que fue arrastrada sin vida, tomada por las piernas. También se aclara que el cuerpo fue minuciosamente lavado, obviamente para borrar cualquier rastro o pista. Según el informe forense, el deceso se había producido 48 horas antes del hallazgo, es decir, durante el domingo 14 y la madrugada del lunes 15. También se concluye que del hecho habrían participado más de dos personas. También se pudo determinar que el cuerpo había sido guardado en frío antes de ser llevado al lugar donde lo encontraron, porque también encontraron rastros de tierra y vegetación de otro lugar. Pero, como solemos ver en varios de los casos, los rastros que quedaron debajo de las uñas de Susana se envían a la plata para ser periciadas. Pero como el frasco iba sin lacrar, los peritos no pueden actuar porque de esta manera no hay garantía de que se conserven los vestigios periciales. Es decir, que no servía de nada lo que pudieran encontrar debajo de las uñas. Aunque en realidad todos sabemos que el análisis lo podían hacer igual, pero no serviría de nada la prueba. Simplemente para saber quién fue, quizás. Siempre que esto sucede, en algún caso comienzan a hablar o a decirse que hay personas de poder, o chanchos gordos como se suele decir, metidos en el medio. La hermana de Susana, Amelia Ibarra, contó que la tía de uno de los imputados que les mencioné, Pasalache, se había acercado a su casa para contarle lo que comentaban en su entorno. Ella trabajaba para el equipo de acción social de un partido político que gobernaba en esos años, el peronismo. Ahí se sabía que los autores de derechos habrían sido, según lo que le cuenta esta mujer, el hijo de Oscar Moreno, el intendente en ese momento, el hijo del pediatra, el doctor Insauti, el hijo de Vitucho, apodado, así como era conocido, un vendedor de automóviles de la zona, de apellido García. En ese momento Amelia Ibarra no le creyó, por lo que no hizo eco a la denuncia que le daba esta mujer. Al ver con el tiempo que las investigaciones no se dirigían a ningún lado, al ver cosas raras, comenzó a creerle. Casi dos años después, la tía de Pasalache, quien le había dado esta información, lo desmentiría todo ante un cario judicial con la hermana de Susana. Esta mujer que le dio esta información a esta altura ya formaba parte de un equipo de acción social del gobierno nacional. Por supuesto, la familia ya no confiaba en la investigación policial. Aumentan las dudas, las sospechas de la participación de poderosos en el encubrimiento. Amelia intentó conseguir patrocinio jurídico de la misma municipalidad, donde le dicen que no pueden hacer nada. Ante el desamparo jurídico, intenta hacer su propia investigación. Ya para julio, estaba la quinta marcha del silencio. Más o menos solamente 15 personas acompañaron a la familia. Y solo habían pasado tres meses. Y debido a que la familia no tenía recursos, un ex concejal se hace cargo a Don Oren de patrocinar a la familia. Un mes después, se abre una causa contra funcionarios públicos por la pérdida de elementos vitales de la investigación. Otra de las cosas que siempre solemos ver que sucede en este tipo de causas. Y sobre todo en muchos casos que vimos en Argentina, suele pasar que se pierden. El 7 de septiembre, sucede algo también en el pueblo que llamó mucho la atención o que revolucionó bastante todo. Dos jóvenes que aparentemente jugaban, uno se llamaba Víctor Giusti, se le habría escapado un disparo que se introdujo en el cráneo de su amigo, David Galván, de 18 años. Galván fallece luego de cinco días de agonía. Giusti, el que disparó, queda libre en menos de 12 horas del hecho, porque para la justicia era un accidente. Ahora, ¿quiénes eran estos dos y qué relación tenían en el caso de Susana? Estos dos jóvenes, según se supo después en la declaración del juicio de los tíos de uno de ellos, del que falleció, eran dos chicos que habían visto esa noche a los acusados, a estos hijos de poderosos, en un auto con Susana ese día. El chico que falleció quería hablar y decir lo que había visto. El otro chico, no. Discutían mucho tiempo por esto. Dice que discutían continuamente, porque uno quería hablar y porque el otro no quería saber nada. El que falleció fue el que quería hablar. Por eso la madre de este joven decía que a su hijo le quitaron la vida por querer hablar y por querer decir que los imputados eran esos que se habían dado en ese momento, los hijos de estos tres poderosos. Igualmente, luego de las declaraciones de los tíos de este chico, estos tres sujetos, los hijos de poderosos, quedan imputados y procesados en la causa. En 1997, la causa pasa a manos de la prefectura naval de la zona delta, donde no se produce ningún avance significativo, pero allí se investiga acerca de una serie de irregularidades cometidas durante la primera investigación de la comisaría de Zárate, donde se perdieron esos elementos vitales para la causa, como la totalidad de la ropa de Susana, ni más ni menos, la que llevaba ese día. Ahora sí, en un programa radial, la hermana y la madre de Susana por primera vez hablan a los medios locales y acusan directamente al intendente y a todo su entorno de encubridores, y mencionan a los tres sujetos que dicen que estuvieron con Susana ese día. Debido a esto, el conductor del programa, que se llamaba Correa, inmediatamente es despedido de la radio, también del diario donde trabajaba, por lo que se dirige a un medio nacional, Telefe, quienes van a Zárate, entrevistan de nuevo a la madre y a la hermana, ellas vuelven a repetir lo mismo. Pero de todos modos, los implicados o las personas que habían sido mencionadas en esta nota, no quisieron hacer un descargo en este canal de televisión. Y acá es como cuando se ve que entra el toque mediático en un caso, se comienzan a movilizar, para bien o para mal, las causas. En la semana siguiente, en una revista conocida a nivel nacional, ponen el título relacionado con el caso de Susana, al caso de María Soledad, un caso muy emblemático en Argentina, de una chica que pasó prácticamente por lo mismo en Catamarca, donde había también hijos del poder implicados. Se le dijo que todos los trabajadores de prensa que hablaban sobre este tema eran sistemáticamente marginados de los medios. Y como les dije, cuando entran los medios en acción, la justicia comienza a moverse, y la jueza Andreini, la misma que tuvo el caso desde el principio, retoma la causa y cita a declarar a algunos testigos, que se dice dieron versiones muy contradictorias. También por estos días sale a la luz que, desde 1996, desde que ocurrieron los hechos, el teléfono o los teléfonos de la familia y familiares de Susana habían estado intervenidos, algo que no era legal. A raíz de estas escuchas es que se abren esas dos causas a los policías por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por fin se cita a declarar a Morano, Insauti y García, los tres hijos de poder, pero el único que lo hace es Morano, el hijo del intendente, ya que los otros dos se niegan a declarar, quedando los tres imputados en la causa. Unos meses después, el pediatra, Insauti, el padre de uno de los implicados, se va de Zárate, se radica en Campana, quizás para evitar el escándalo público. En 1998, en marzo, con total impunidad, se cumplía un aniversario más de la ciudad de Zárate. El hijo del intendente estaba al lado, en el palco, junto a su padre, cuando la familia de Susana se encontraba debajo, con carteles, pidiendo justicia. Sobre esto, el intendente dijo que la hermana de Susana estaba haciendo esto, para conspirar con sectores políticos de la oposición, que todo era política. Se decía que el periodismo local estaba encubriendo al gobierno, por eso protegía y no investigaba nada, hasta que apareció un periódico, La Posta, que de hecho es este informe, estoy mostrándoles a ustedes, pertenece a ese periódico. Entrevista a los abogados de Morano y a la familia de Cantero y varios protagonistas de la causa, por lo que de inmediato este diario es mencionado como algo indeseable para el gobierno, porque claramente no le convenían las cosas que aparecían ahí. Una causa con más de 10 cuerpos, se realizaron decenas de marchas de silencio, más de 50 testigos, más de 30 audiencias y nada. Se estableció en su momento una recompensa para todo aquel que diera información sobre el caso, que se le protegería de cualquier cosa que pudiera pasarles. Pero ¿quién iba a querer testificar si se decía que los implicados estaban en política, que eran los hijos de los poderosos y que además ya los tenían ahí? Obviamente nadie declara. La esposa del intendente también en un momento, que participaba de política, porque prácticamente todo el mundo participa de política, da una entrevista a la posta, al diario, diciendo que su hijo Gabriel Morano fue utilizado para arruinar la imagen política de su ex marido. Y al intendente de esa época dice que su hijo está muy mal, que le arruinaron la vida, quien para el momento era presidente de la juventud peronista del lugar, partido político que gobernó durante años. Amelia, la hermana de Susana, dice, hablando de la ex mujer del intendente, dice que ella gestionó la libertad inmediata de Justi, Justi el que le disparó al otro joven, que era el que había visto. Y todo esto hizo que se considerara una muerte accidental. En 1999, el abogado de Gabriel Morano, hijo del intendente, le pide a la jueza que ordene a los medios que traten el caso con más responsabilidad. Meses antes, se presentó un escrito donde el intendente y el hijo de Gabriel querellan por calumnias e injurias a la hermana de Susana. Luego de un año de conciliación, donde el intendente dice que se presentó con sus dos hijos, más personal, que trabajaba ahí en la intendencia, y cuando salen, la madre de Susana le grita algo al intendente, que se ve que no le gustó, y este le dijo, ¿por qué no cuidó a su hija antes? El intendente, en 1999, consigue la reelección, por lo que la querella contra Amelia Ibarra queda olvidada y sin resolución, porque él lo que necesitaba era ser reelegido intendente, y lo consiguió. Elías Morales es el padre de María Soledad, y en la última marcha del silencio que se realizó junto a otras tantas de las familias que padecen de la justicia argentina, dijo, en la Argentina solo hay dos tipos de jueces, los que tienen presión y los que tienen miedo. También ratifica sus denuncias de convivencia hacia los medios periodísticos, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, por la poca difusión que se les da a este tipo de crimen punes, donde están involucrados sectores del poder. Me llama mucho la atención que sobre este joven Cristian Zorrilla, que era el que se iba a encontrar, no se diga nada, no hay información alguna sobre él, si declaró o no declaró, todo quedó en que él no dijo nada, obviamente porque después se creyó en los demás, pero también podría averiguarse si él no ofició como quizás un entregador, o qué pasó que si él no concurrió, dejó a Susana en manos de estos tres jóvenes. El tiempo, como siempre, empolvó las hojas del caso de Susana, y la causa se fue quedando en nada, como siempre, y sin ningún detenido. Y el 14 de junio del 2011, la jueza de garantías, Gabriela Sioni, resuelve la extinción del expediente y cerrar la causa. Es decir, es cerrada porque prescribió.